Sacerdote jesuita, profesor de moral en la Universidad Católica, cura obrero, porque decía que junto al pueblo se podía trabajar por un mundo más justo, y férreo defensor de los derechos humanos, sobre todo en plena dictadura. A los 102 años murió uno de los religiosos más longevos de Chile, José Pepe Aldunate, y este domingo fue velado en el Museo de la Memoria. Conoció el mundo del trabajo, los obreros, y optó por eso, y ahí eso fue. Era un hombre generoso, que sabía entregarse y que no buscaba cuotas de poder. Es muy difícil en este momento, yo soy un torturado político, y vengo a despedirlo en nombre de todos mis compañeros. Creador del Movimiento contra la Tortura, Sebastián Ezevedo, un infatigable defensor de los derechos humanos, que siempre luchó por la vía pacífica. Yo soy retornado, y sé cómo fue aquí la lucha interna. Bueno, el padre representó una parte del trabajo de la Iglesia Católica en esa época, y la Iglesia tenemos que decir que en ese momento fue relevante. Nos dio ejemplo de vida desde hace tantos años. Nos acompañó y lo acompañamos en tanta lucha y tanta protesta contra la dictadura. A pesar de haber pertenecido a una familia acomodada, vivió una vida austera. Por varios años, trabajó como obrero en la minería y en la construcción, para provocar cambios desde la clase trabajadora. Y en el año 2016, coronó una de sus grandes causas, con el Premio Nacional de los Derechos Humanos, un reconocimiento a la defensa y protección que entregó a perseguidos políticos. Durante varios años fue cura obrero. Estuvo en las huelgas de hambre junto con Viviana Díaz, en la lucha por encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, y mantuvo su compromiso con los derechos humanos, particularmente en el combate contra la tortura. Se ha muerto uno de los grandes defensores de los derechos humanos. Si bien a cierto Chile le debe mucho a él el mundo de los derechos humanos, el Partido Comunista también le debe mucho. Él abogó siempre por nuestros detenidos desaparecidos, nuestros ejecutados, los torturados. Género instancias contra la tortura, como el movimiento Sebastián Acevedo, y contra la ausencia de libertad de expresión, creando en plena dictadura militar un medio de comunicación clandestino. No podemos callar, fue el nombre, y en él cubrían hechos no relatados por la prensa oficial. Nacido el 5 de junio de 1917, hace casi cuatro meses había cumplido 102 años de edad. Es José Aldunate Lion, un cura que apoyaba el matrimonio igualitario y el celibato opcional, y que tuvo una sentida despedida junto al pueblo, como le gustaba. Un velatorio ciudadano que congregó no solo a católicos, sino a muchos, que sin serlo, le agradecen su ayuda en tiempos difíciles para el país. José Miguel Mardones, CNN Chile.